Nuestra empresa estamos en el mercado desde hace casi 30 años. Nos dedicamos principalmente a crear elementos decorativos para la construcción, desde balaustrada, piedras artificiales y entre otros destacar el Glacidur. Una patente nuestra, o sea, una patente canaria, de la cual estamos muy orgullosos y que es un producto que estamos llevando a medio mundo. Tenemos diversos premios internacionales, desde Nueva York, París, Madrid. Y hoy en día el producto estamos consiguiendo llevarlo a lugares tan alejados de Canarias como puede ser Panamá, Estados Unidos o Colombia. A Plan B los conocemos desde hace muchísimos años ya también, sobre todo en su figura, su director general, Alberto Santana, el cual tenemos una gran amistad y nos ha ayudado en diferentes ámbitos, desde el tema de las ISO a tema de asesoría internacional también. Estamos muy contentos con su servicio y con el de todo su equipo, especialmente con las ISO 9001 y 14001 que las obtuvimos el año pasado gracias a su servicio.